Sigue estos consejos para hacer de la cuarentena un proceso más ameno. ¡Sáqueme de aquí! No te quedes en la cama. Sigue tu vida como cualquier otro día. Toma una ducha, vístete con tu ropa favorita y permanece en otros espacios de tu casa. Mantén el orden. Cuando tu casa está ordenada, tu cabeza también lo está. Es importante que te sientas a gusto en tu espacio. Comunícate siempre. Llama a tus amigos y familia. Si puedes usar la videollamada, es mucho mejor. Cuando nos conectamos, damos y recibimos emociones. ¡Busca divertirte! Cuenta con nuestra compañía de series entre Senau. Infórmate con nuestra transmisión. Escucha música en Radio Oasis, play o sonar y despeja tu mente. Aprende algo. En este momento hay un poco más de tiempo para que te propongas aprender algo nuevo desde casa. En el 13 queremos que estés bien, porque estamos por ti. Quédate en casa.